Vamos, si sale más carnita para desmenuzarla para la audiencia sin censura. Hoy Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, vocero incluso de la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, así lo designó Claudia Sheinbaum a Noroña, dice que no va a registrarse porque los dados están cargados. Dice Noroña, los dados están cargados, pero a mí sí me representaría a alguien como Clara Brugada o como Hugo López Gatel. Y yo dije, carón, pues ya no necesitas decir el nombre y el apellido, entendió el que entendió. La cosa aquí es que también entiendo que no sería, me refiero a Omar García Harfuch, el favorito en Palacio Nacional, vaya choque, políticamente hablando, al interior del movimiento, Paco. Tu reflexión para cerrar ahora sí. Bueno, mira Vicente, este, primero, hay dos cosas, nada más recordar, escarbando un poquito al pasado, hay que recordar que Javier García Paniagua fue socio de Miguel Nazar Aro, otro de los grandes represores del 68, pero ellos eran socios en una banda que tenían para importar autos y motocicletas de gran lujo de Estados Unidos robadas allá en Estados Unidos. Sí, eran rateros, eran ladrones y además de represores. Pero, ¿qué pasa con García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López Gatel? Pues en este caso hay pragmatismo puro, pragmatismo puro. Yo recuerdo muy bien a Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, hoy empiezo a escuchar ya la repetición, Omar Bombón, te quiero en mi colchón, hazme un hijo, por favor. Así que es pragmatismo puro, muy peligroso, muy peligroso, pero pragmatismo, ¿qué va a pasar? Bueno, Fernández Noroña dice, hay dados cargados. Y segundo, hay que entender, es un movimiento de Claudia y a ella le va a costar o ella va a ganar, pero finalmente es pragmatismo. Si hay alguien a quien le pueden tener miedo los panistas, es a Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque tiene todos los expedientes de ellos, pero para mí es un poco peligroso por todo esto que platicamos y por el pragmatismo que puede haber en Morena para llevarlo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Vicente. Paco, recuérdale, por favor, a la audiencia de Sin Censura, tus redes sociales, mientras yo también a estos miembros de la Audiencia Diferente e Inteligente les pido que sigan apoyando los esfuerzos de Paco y de Pepe, porque también los libros de Pepe están en las librerías, todavía algunos, en el caso de Paco son Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus dos más recientes libros, y mi querido Paco, estoy al pendiente de lo que retuiteas, tuiteas, comentas en X o Twitter, como se llame esa cosa, en redes sociales. Vicente, pues yo te agradezco mucho, te mando un abrazo, le mando un abrazo a Pepe, y yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X o Twitter, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, muchas gracias. Gracias. Pepe Reveles, maestro, cerramos con tus reflexiones sobre esto que puse sobre la mesa, porque, pues, ahora sí que, como dice el presidente, no lo digo yo, lo dijo Noroña, dados cargados, y ahí que se ponga el saco a quien le quede, Pepe Reveles. De una manera muy breve, es obvio que quien apoya a García Garfuch, sobre todo, es Claudia Sheinbaum, y esto va a significar una confrontación dentro del propio partido, porque es la candidata presidencial, y no parece ser el favorito de la presidencia. Entonces, esto puede derivar en muchas cosas, y con políticos que en ese momento tal vez no tengan la manera de expresarse en contra de esta aparente imposición adelantada, ese aparente pragmatismo político adelantado de García Garfuch, apoyado por Claudia Sheinbaum, y pueden, este, algunos interpretan que poner a Hugo López-Gatell era la respuesta presidencial, pero no, realmente López-Gatell no tiene, tiene mucho menos posibilidades que García Garfuch, ¿no? Pero, en fin, creo que, creo que no va, no beneficia a la unidad de, del movimiento de Morena. Y, bueno, ya empezamos a ver esas divisiones, esas diferencias de opinión, esas inclinaciones por personajes que no son del todo impolutos, ¿no?, que traen ahí alguna cola que les pisen. Uf, pues, seguimos hablando sin censura, no puede ser de otra manera, desde esta trinchera independiente en la que hablamos sin censura. Mi querido Pepe Reveles, ¿estás en redes sociales también? Sí, un abrazo. No, yo no tengo redes sociales, soy pre-tecnológico, pero aquí estamos a la unidad siempre. Ahí me pueden hablar al propio, a propio Sin Censura, y ahí yo estoy listo para responder lo que sea. Oye, Pepe, pues, los voy a seguir invitando, porque esta mesa se ha convertido en una de las mesas favoritas de esta audiencia tan exigente, y si me permites, pues también, no sé si sepas, ¿cuáles de tus libros están todavía en circulación, en librerías, Pepe? Pues con toda seguridad está mirando a los ojos de la muerte, que es una recopilación, y muy posiblemente el de Florans Casés en alguna librería, este, no en todas, ¿no? Porque ya no he escrito recientemente otros libros. No soy como Paco, tan productor. Oigan, pues les agradezco en el alma, y pues ya los estaré invitando a otra mesa de maestros, por lo pronto, Pepe, Paco, muchas gracias y buenas noches. Gracias a los dos, un abrazo. Saludos.